hola queridos amigos un saludo muy grande de aquí desde mi país venezuela los invito a ver un este vídeo tutorial pero primero que nada les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya esta vez te enseñaré a corregir un error con los términos o los términos 0x c 0 0 0 0 0 0 de bueno para poder corregir este error lo que debemos contar es con nuestro cd de windows ok y o puede ser el usb boteable de nuestro windows bueno a nosotros botear el windows nos va a aparecer de la siguiente manera nos va a darle a la configuración como de windows ok como estamos viendo acá en la pantalla de todos modos si no saben cómo botear el cd o el usb en nuestra computadora en mi canal de youtube está un varios vídeos de cómo botear nuestro windows desde cero ok bueno cuando ya hayamos aprendido cómo botear el windows en la bios pues nos va a salir de esta manera ok vamos a seleccionar nuestro idioma y le vamos a dar en siguiente como estamos viendo acá en este momento luego de ello nos va a aparecer del lado izquierdo la opción que dice reparar el equipo cuando hayamos seleccionado esta opción nos va a aparecer tres más y vamos a darle en solucionar problemas luego de solucionar problemas le damos en opciones avanzadas como estamos observando en este momento de allí vamos a seleccionar la opción que dice símbolo del sistema y nos va a abrir el cmd para colocar una serie de comandos que se las voy a dejar en la descripción del vídeo en la descripción del vídeo ok el primer comando que vamos a colocar el dbc de dic ok export que está en la descripción del vídeo lo que vamos a hacer es copiar y pegarlo aquí y le vamos a dar enter luego de darle entre nos va a aparecer de la siguiente manera ya que la operación se completó correctamente de allí vamos a colocar el segundo comando que es el de atriz del disco duro ok y le vamos a dar enter en nos va a aparecer de esta manera allí vamos a colocar un tercer comando que es el del sebo ok no sea el disco duro también y éste está también en la descripción del vídeo le damos enter y vamos a colocar colocar un último comando que es el del box rig ok y le vamos a dar enter cuando le hayamos dado enter nos va a aparecer lo siguiente acá dice que espere de la operación y puede tardar algunos minutos entonces acá en esta parte vamos a colocar la letra s o sea para agregar la instalación le vamos a dar a la letra s que significa así bueno cuando le hayamos dado a la letra s este vamos a bueno después de haberle dado a la letra s no va a aparecer esta parte de acá nos va a reparar el wind o sea este tenemos que esperar el tiempo que sea necesario cuando ya haya terminado de reparar le vamos a dar vamos a escribir acá la palabra exit como estamos viendo acá en la pantalla le vamos a dar entrar o enter y vamos a reiniciar nuestra computadora y automáticamente verán que ya se ha solucionado el problema completamente bueno amigos esto es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales eso me ayuda a mí mucho muchísimo así que me despido de ustedes hasta luego